Hola, estamos participando en el evento de Gartner. A continuación les vamos a presentar la demo de Cloud Center, que está a cargo de Francisco Rosales, ingeniero en sistemas de Cisco System para el sector público. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paco Rosales y les voy a platicar sobre Cloud Center. Cloud Center es una solución que nos ayuda a simplificar la orquestación de un ambiente de nube híbrida. Ese es su mayor alcance y su foco es habilitar a las empresas a que el servicio que ellos quieren consumir de una nube híbrida o de una nube pública, una nube privada, esté más cercano al negocio y a las necesidades que deben satisfacer para acercarse con sus clientes y sus usuarios. Cloud Center es parte de la arquitectura de centro de datos de nueva generación y de nube, por supuesto, donde estamos incluyendo elementos de automatización con Cisco ACI, analíticos con Tetration y Stellewatch y orquestación multicloud con Cisco Cloud Center. Cisco Cloud Center, su objetivo es trabajar con los ambientes de cómputo que existen el día de hoy, ya sea un centro de datos tradicional, de preferencia virtualizado, una nube privada y nube pública, que en conjunto forman el concepto de la nube híbrida. Cloud Center también, entre sus tres funciones primarias, está desplegar, ayudarnos a desplegar nuestros servicios en cualquiera de estos ambientes, gestionarlos, saber cuánto hemos consumido, cuánto nos está costando, quién lo definió, si lo puedo prender o apagar, y sobre todo modelar el servicio. ¿A qué me refiero con modelar? A no nada más habilitar aplicativos o máquinas virtuales tradicionales, hasta el sistema operativo y listo, sino ya habilitar aplicativos completos multicapa, es decir, pasar de un esquema de Infrastructure as a Service a un esquema Platform as a Service que me permita acelerar las tareas. Es decir, Cisco está yendo de una orquestación que por naturaleza nos ayuda a reducir mucho los tiempos de aprovisionamiento, configuración y despliegue a un nivel más, al nivel de modelado del aplicativo completo que cierra por completo la pinza de un ambiente de nube híbrida para su consumo. Cloud Center es una solución basada en web, es software, se puede instalar en máquinas virtuales, en el centro de datos o en la nube privada o pública, y lo que hace es darnos, primero que nada, un dashboard en el cual nosotros vemos cuánto estamos consumiendo en costo en las diferentes nubes que yo tengo, cuánto tiempo llevan corriendo estas cargas de trabajo y también cuántas máquinas virtuales tengo. El dashboard, como cualquier dashboard, nos da información adicional, nos da información de notificaciones, utilización y también cuáles son las últimas soluciones que se han estado desplegando. Esto es tradicional de cualquier solución de gestión, un dashboard. La parte interesante y poderosa de Cloud Center es su catálogo de servicios y cómo permite, cómo habilita y entrega este catálogo a sus usuarios finales. Yo como un consumidor de una nube híbrida, lo que voy a ver es un catálogo de servicios, lo que a mí me interesa. Aquí no dice que es una nube privada o que es una tecnología, una marca, o que es un proveedor de nube. Lo que yo veo es el servicio que mi organización requiere. Ya que yo tengo estos servicios que van desde algo sencillo como un sistema operativo en una máquina virtual o incluso aplicativos multicapa, como puede ser una tienda virtual o una plataforma de edición y publicación de información, me va a facilitar que yo seleccione y simplemente despliegue lo que el negocio me requiere. Vamos a ver el ejemplo más sencillo. El ejemplo más sencillo es un sistema operativo, por ejemplo, un Windows. Yo aquí puedo ver cómo lo voy a dar de alta o cómo lo voy a modelar. Aquí lo que veo es una instancia de un sistema operativo nada más. El sistema operativo, quiero que tenga un nodo, quiero que tenga un sistema base, esa imagen la voy a jalar de un repositorio y voy a crear esta máquina virtual con el sistema operativo. IaaS, InfraShokure Asset Service. Sin embargo, Cloud Center también me permite habilitar algunos parámetros adicionales. Por ejemplo, ya que di de alta la máquina virtual y que ya está operando con el sistema operativo instalado, ejecuta ciertos scripts. ¿Para qué quiero esto? Pues para instalar algún agente, algún software de seguridad, algún software de monitoreo, para instalar licenciamiento o simplemente para customizar ese sistema operativo de acuerdo al aplicativo que yo tengo. Entonces ya estamos yendo más allá de una simple máquina virtual. También tengo reglas de firewall. ¿Esto a qué se refiere? Si esta máquina virtual, este nodo del ambiente, esta instancia de un ambiente, se requiere solamente comunicación en cierto puerto, en cierto protocolo, yo lo puedo cerrar. Y algo importantísimo es que aquí no dice en qué nube lo vas a implementar, en qué virtualizador o en qué infraestructura de red. No importa. Cloud Center en su backend lo que tiene es todos los comandos necesarios para abrirle a las diferentes nubes y a nosotros lo único que nos hace es simplificarnos la vida al darnos solamente las políticas que yo debo de tener y listo. Dependiendo de en qué infraestructura lo voy a implementar, Cloud Center va a cambiar los comandos, cambiar el lenguaje para hablar con la infraestructura necesaria. Ahorita les mostré un ejemplo muy sencillo de una aplicación o de un elemento del catálogo. Yo puedo seleccionar algo más complejo, por ejemplo, aquí un WordPress. Si yo veo cómo este perfil está dado de alta, la arquitectura de mi aplicativo, de mi ambiente, aquí está compuesto por tres capas. Un proxy, un servidor Apache y una base de datos. Yo puedo hacer esta solución más completa, puedo componer más elementos e irlos relacionando de una manera lógica y este va a ser el concepto general o perfil general de mi aplicativo sin importar en qué nube lo voy a implementar. Yo como usuario, como organización, lo que busco es simplicidad, ser más ágil, cómo voy a implementar los servicios y ser más rápido en cómo puedo entregarlos hacia el usuario final y Cloud Center así nos ayuda a hacerlo. Desde aquí, ya que yo hago los deployments, puedo ver todas las instalaciones que tengo que fueron detonadas por Cloud Center o que ya existían en el ambiente virtualizado y puedo monitorear cómo es que están viviendo. Aquí hay un ejemplo, las tres unidades de este aplicativo están fuera de servicio, están definitivamente fuera de la operación. Entonces, yo puedo aquí también entrar a diagnosticar y puedo entrar incluso a los diferentes elementos, puedo entrar a la consola, puedo entrar a ver exactamente esa máquina virtual, en el caso que esté todavía alcanzable, qué es lo que debo hacer para volverla operativa. Finalmente, Cloud Center también nos ayuda a hacer benchmarks. Es decir, Cloud Center ya se comunica con las diferentes nubes con las que yo estoy trabajando. Entonces, en base a esto, puede decir dónde un aplicativo, dónde una máquina o dónde un entorno, un ambiente completo, va a operar con mejor desempeño, dónde puede también tener un menor costo y hacerme un balance entre los dos. De tal manera que yo tenga la certeza que el aplicativo lo voy a implementar en la mejor nube para ese servicio y también la nube que mejor costo me va a dar. Sin necesidad de yo implementarlas. Cloud Center hace la simulación y me da esta inteligencia que sirve para el negocio y también para la operación misma del aplicativo. Entonces, en resumen, Cloud Center es una solución muy poderosa que nos permite interactuar en diversos ambientes. Podemos empezar en el centro de datos virtualizado, integrar la Cloud Center y empezarlo a consumir como una nube privada. Si yo tengo una nube privada ya existente también con marcas tradicionales o incluso con OpenStack, lo puedo integrar. Y si tengo una nube pública a la cual estoy evaluando o la que ya estoy consumiendo, puedo integrar ese esquema de consumo público con el privado o el centro de datos y hacerlo un ambiente de nube híbrida por completo. Finalmente, Cloud Center no nada más tiene APIs o integraciones hacia el sur. También tiene interacciones hacia el norte que me permiten integrarlo con ambientes de DevOps y también con portales más poderosos si es que se requiere. Es decir, si yo quiero una operación que tenga integración con servicios de ticketing, mesas de ayuda o reporteo, yo lo puedo integrar vía una herramienta superior, un IT Service Manager y de esa manera cerrar todo el ciclo de operación y de consumo de mi nube. Con eso termino y les agradezco mucho su tiempo. Gracias. 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 Gracias.